El nuevo sistema integrado en equipos de imagen es parte de la modernización que demanda el mundo de la imaginología moderna y que ahora está a disposición de las familias nicaragüenses. La utilización de la ingeniería artificial en la medicina y en nuestro hospital es parte del plan de modernización que tiene el hospital con el objetivo de brindar atención de primera clase a todos nuestros usuarios. Esta es una herramienta más en la utilización para los médicos, una herramienta que les ayuda a hacer diagnósticos médicos con mayor precisión y detectar patologías con pequeños márgenes de error. El sistema de inteligencia artificial fue presentado en el Auditorio General del Hospital Militar, donde médicos especialistas de diferentes servicios mostraron la capacidad técnica del nuevo sistema. Permite en cardiología la obtención de estudios óptimos en pocos segundos. ¿Por qué es importante esto? Porque la tecnología bidimensional, tridimensional que esta posee es el enlabón perfecto entre el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento e incluso la preparación para cirugía. El equipo prácticamente viene a simplificar diferentes funciones, principalmente ergonomía hacia la persona que está realizando el estudio. Si bien podemos observar el tamaño de la pantalla, le permite incluso a nuestras pacientes disfrutar el momento del ultrasonido. Podemos observar la botonería, como explicaba anteriormente, la botonería nos permite multifunciones en pocos botones. Esto significa que yo disminuyo tiempo operatorio para dedicar prácticamente el estudio hacia el diagnóstico de malformaciones congénitas. Con la adquisición de estos equipos de última generación manejados por médicos formados, con los más altos estándares en la medicina actual, sumado a la atención con calidad humana que se brinda al paciente, el Hospital Militar sigue siendo el hospital con la mejor tecnología a nivel nacional, que da la pauta para ser un hospital de referencia nacional e internacional. El Hospital Militar